¿Sí? ¿No se oye? ¿Dos, dos? ¿Dos, dos? Están muertos. Se murieron. Muy bien. Vamos a ver. ¿Sí, bueno? Bueno, niños, vamos a continuar con esa vez. ¿Ves a los señales de los micrófonos? Oye, ¿qué era eso? Espérame, parcialito, ¿tú también? Espérame, tantito. Es que te quería decir una cosa. A ver, ¿qué te quería decir? Es que yo te quería decir que trabajé en un circo. ¿Tú trabajaste en un circo? Órale, de esos circos que traen carpa y animales. Pero, ¿sabes qué? Yo era ahí, era acróbata. ¿Tú trabajabas ahí en acróbata? Sí, era acróbata. ¿Y qué hacías? De esos de los que andan en los aires y dan marometas y caen. ¡Ay! De esos que daban marometas, saltabas y caías. ¿Y cómo caías? Yo, pues parado. Ya parado. Muy bien, vamos a ver. ¿Nos deseas un saldón? Sí. ¿Qué os deseas un saldón? Muy bien. ¿Qué van a hacer? Te quería decir que los vendo los vendo. ¡Ay! ¿Qué los vendo es a cuándo? Tengo desde 10 pesos hasta 100 pesos. ¿De 10 pesos a 100 pesos? No, pues dámelo de 10 pesos. Mira, el de 10 pesos voy a dar un salto, voy a dar la marometa y voy a caer. El de 10 pesos vas a dar un salto, vas a dar una marometa y vas a caer. ¿Sí? Sí. Y el de 20 pesos voy a dar dos marometas y voy a dar dos marometas solamente. ¡Ahora! No, pues ¿cuál le agarramos? ¿El de 10 o el de 20? ¡10! ¿Qué te parece ser el de 10? ¿Sale? El de 10. ¿Están listos? Pero para eso es un punto que todos me ayuden a contar. ¿Sale? Ok, bueno, vamos a hacerlo pues. Vamos a contarle tres. ¿Están listos? Sí. Dice una. Y dos. Dice dos. Y dice tres. ¡Una vez pues! ¡De volada! ¡Échale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una vez pues! ¡De volada! ¡De volada! ¡Échale! ¡Es que no es cierto! ¿Por qué dices que no volada? ¡No! ¡Pero no es el salto! ¡Sí! ¡Te falla! ¡A ver! Mira, si no te echas bien el salto, ¿te voy a dar? ¡Ay! ¡Pero no me tienes! Ok. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Estás listo! Muy bien. Vamos a contarle una vez más. Es más, voy a tirar el de 20. ¿El de 20? ¿Si me puedes dar el de 20? El de 20 te lo doy. A ver, ¿el de 20 qué van a hacer? Voy a dar los un salto, voy a dar los marbetas y voy a tener parado. Ok. Ahora vas a dar los saltos y vas a dejar el parado. Muy bien. A ver, échale pues. ¡Pero señorita a contar! Bien. ¡Dice uno! ¡Una! ¡Dice dos! ¡Y dice tres! ¡Échale duro! ¡Duro! ¡Duro! ¿Qué están haciendo? Me puse duro. ¡Qué duro! ¡Ah! ¡Qué duro el salto! ¡A vos dije! ¡A vos! ¿Las vueltas qué? ¡Ah! Pues me dijiste que le presionara el hombre. ¡Sí! Bueno, échale pues. Vamos a darle. Échale. ¿Está listo? ¡Sí! Vamos a la última. La última. La última. ¿Es de 20 pesos? ¡Sí! Las dos vueltas y caes. ¡Caño! Bueno, pues échale. ¡Duro! Vamos a poner las tres. Dice una. Dice dos. Y dice tres. Échale. ¡A los ataques! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ahora qué está pasando? ¡A los ataques! ¡A los ataques! ¡No, conmigo no se puede! ¡No, mejor vamos a otra parte! ¡Vamos a otra parte! ¡A los ataques!